9 curiosidades que quizás no sabías de la luna número 1 el gran choque la mayoría de científicos se ponen de acuerdo en firmar que hace 4.500 millones de años un planeta vagabundo con la mitad de tamaño de la tierra y llamado tea chocó contra la tierra del gran choque cientos de fragmentos envueltos en vapor y extremadamente calientes salieron disparados el gas las rocas y el polvo quedaron atrapados alrededor de la órbita de la tierra enfriándose y atraídos por la gravedad formaron una esfera que hoy conocemos como la luna número 2 una temperatura de locos la gravedad en la tierra hace que la combinación de presión y temperatura sea perfecta pero la luna tiene sólo una sexta parte de gravedad de la tierra por lo que su atmósfera es muy pobre su agua se evapora en el espacio salvo en las zonas de hielo que salpican sus polos norte y sur además la luna no tiene protección en días calurosos y tampoco conserva el calor en la noche número 3 los primeros libros sobre la luna una de las primeras obras de ficción sobre la luna fue el poema escrito por ludovico oriosto en 1532 titulado orlando furioso es uno de los poemas más largos de la historia con 38 mil 736 versos número 4 música en la luna se han escrito cientos de canciones sobre la luna algunas de las más conocidas son fly me to the moon compuesta por bar howard en 1954 número 5 la luna y la fertilidad no hay estudios científicos que aseguren una mayor fertilidad para la mujer en días de luna llena pero desde hace cientos de años se lleva asociando la fertilidad a esa fase de la luna los romanos así lo creía de hecho su diosa de la fertilidad era también la diosa de la luna número 6 la luna llena y el ser humano muchas han sido las leyendas que han acompañado a esta fase de la luna pero cuántas son ciertas afecta de alguna forma al ser humano la luna llena ellos creían que sí que la fase de la luna llena afecta la actitud de los seres humanos de hecho ellos certificaron que había una correlación entre las noches de luna llena y las inversiones en bolsa su estudio sobre más de 20 bolsas de valores a lo largo de 30 años muestra una fuerte correlación entre los ciclos lunares y los precios de las acciones número 7 las mareas sabías que la luna tiene efectos sobre nuestras mareas ella atrae con su gravedad el agua de los océanos creando las mareas número 8 qué es lo que vemos es posible que ya sepas que son las formas de la luna pero si no vamos a arrojar algo de luz las zonas oscuras que vemos en la luna son cráteres rojosos que fueron creados por grandes meteoritos que fundieron partes de las superficies de la luna al colisionar con él algunos de ellos se llenaron de lava volcánica creando estas zonas que vemos hoy hace 3 mil 400 y mil millones de años estos cráteres se confundieron en un inicio con mares número 9 tipos de luna hay muchos tipos de luna obtienen muchas cargas por ejemplo la luna de la cosecha la luna llena más próxima al equinoccio de otoño que marca el comienzo del otoño en el hemisferio norte esto ocurre entre el 22 y el 23 de septiembre equinoccio significa noche igual porque en esta época del año el día y la noche duran casi lo mismo y estos fueron los nueve datos curiosos sobre la luna yo soy marcela blanco para bright cats media y y y y y y y y y